¿Qué onda? ¿Qué onda? Mis hermosas, ¿cómo están? Espero que les encuentren muy bien. El día de hoy les traigo lo más nuevo de Frayche, últimos lanzamientos de Frayche. Me fui a la tienda, oigan, y me compré en total 14 perfumes, un spray para el cabello, que es como un tipo perfume para el cabello, que nunca había probado, es la primera vez que lo voy a probar. He escuchado maravillas de los sprays perfumados para el cabello de Frayche y también compré un agua de colonia. Así que, mis bellas, si quieren saber qué fue lo que me traje de Frayche, queden siguiendo este video. Ok, me compré estos kits, me compré tres kits de estos perfumeros que vienen cuatro piezas en total. Son tres, mis bellas, y elegí diferentes fragancias. Ahora sí que elegí de lo más nuevo y se los quiero compartir, mis hermosas. Oigan, me traje también un perfume de tamaño 50 mil litros, de la botellita de 50 mil litros de Lost Cherry, que ahorita les voy a contar todo el chisme completo de ese perfume. También este me traje uno de estos de bolsillo, que, bueno, este es de la marca de Rochas y este es de 20 mil litros. Y me traje el agua de colonia y también me traje el spray perfumado para el cabello de Frayche, que este lo elegí en el aroma de Lost Cherry de Tom Ford. Así que, mis bellas, vamos a comenzar con el primer aroma. Vamos a comenzar con Lost Cherry, porque la verdad es un aroma que me ha impresionado. Ahora, yo no conozco este perfume en original, pero he probado otras inspiraciones de otras marcas y es un perfume que personalmente me gusta muchísimo el aroma. Y bueno, por acá les voy a estar dejando la botellita del perfume original, de cómo se ve el perfume de Tom Ford, que es el perfume que está inspirado esta fragancia de Frayche. Este es de los más recientes lanzamientos de Frayche. Por si no conocían este perfume en Frayche, bueno, ya lo tienen, de hecho, creo que ya lo tienen en muchas sucursales. Este perfume salió a principios de este año, si no mal recuerdo. Y es un perfume que sí, que lleva, como lo dice su nombre, mucha, mucha cereza. El perrito de mi vecino, ok, ok. Hagamos como si no me está ladrando, mis bellas. Este perfume de Tom Ford lleva notas de salida de cereza ácida, también lleva almendra amarga, lleva licor de corazón, tiene otra vez más dosis de cereza ácida, también lleva ciruela, rosa turca, lleva jazmín. De base nos encontramos con abatonca, vainilla, bálsamo del Perú, canela, benjuí, sándalo, clavos de olor, cedro, patchouli y vetiver. Como pueden ver, se compone de muchísimas, muchísimas notas, mis bellas. Pero sí, aquí lo que más vas a sentirle es como una cereza licorosa, es dulce, sí, pero es como bastante más, más embriagante. Es un aroma que no se siente como que tu típico aroma de cerezas para niñas. No, aquí no te vas a encontrar eso, aquí te vas a encontrar como que un poquito más. Te va a dar como que este deje algo elegante también, porque es un aroma que la verdad me parece bastante sofisticado, a pesar de que es un aroma con cereza. Siento que la nota de licor le agrega bastante, bastante dimensión a la fragancia, hace que la fragancia no sea tan lineal. También la nota de almendra destaca muchísimo en este perfume, pero es una almendra más caramelizada, más dulcecita por la vainilla, por el bálsamo del Perú. Una cosa preciosa que es esto, de verdad que sí. Se los recomiendo un montón si les gustan los aromas a cerezas, pero no recomiendo comprarlo a ciegas, porque a muchas personitas les da como que este olor de jarabe para la tos de cereza. Y también he escuchado que a otras personitas les parece que huele como a paleta Tootsie Pop. Si me da estos, deje de estas vibras de paleta Tootsie Pop, pero para nada lo siento infantil o demasiado juvenil, sino que siento que es como para todos los gustos, para todas las edades. Lo veo, les digo, con un poquito de dimensión por la nota de licor y la nota de almendra. Es un perfume que se encuentra muy bien equilibrado y que les recomiendo probar antes de comprar, pero si les gusta la cereza seguramente les va a gustar. Si les gustan los aromas así a Tootsie Pop, les va a encantar. Así que bueno, voy a continuar con los kits que tengo por acá de cuatro perfumeros. Son estos perfumeros que ven por acá, que me gustan mucho estas botellitas en fraiche. Me parece que son bastante prácticas para llevarlas en tu bolso, por lo que casi siempre pido este tipo de envases en fraiche. Me gustan mucho estos o estos. Y si me gusta mucho el aroma, ya lo pido como más grande la botellita. Entonces bueno, otro de los aromas más nuevos que sacó fraiche. Ay, los voy a poner por acá porque me da miedo que se me caigan. Otro de los aromas más nuevos que sacó fraiche fue Sisterland de Benetton, si no mal recuerdo. Este cuando lo probé, mis hermosas, me pareció un aroma súper bonito. Me recordó, sí es de Benetton, me recordó, es el de la monita que es así color como rosita con cabello rubio. Es esa botellita. Ahora, este me recordó mucho a Sofía de Sofía Vergara, a ese perfume. No sé por qué, pero igual y en la tienda, ya ven que en la tienda muchas veces cambian los aromas. No que cambien los aromas, sino que cuando uno los prueba en la tienda ya no es lo mismo que cuando llegas a tu casa y pruebas el aroma. Y eso se debe a que muchas veces probamos demasiados perfumes que nuestra nariz como que se satura y ya no los percibe de la misma forma. Entonces, este cuando lo probé ahí en la tienda se me hizo que olía a ese perfume de Sofía Vergara, pero no sé ahorita. A ver, vamos a ver, vamos a ver si todavía mi nariz lo sigue percibiendo de la misma manera. Porque les digo, ahorita ya me encuentro con la nariz un poquito más despejada y es que sí estuve probando bastantes perfumes ahí en fraiche ahora que fui. Y bueno, vamos a ver. Ok, lo siento bastante más cítrico. Vamos a ver las notas. Ya no lo siento parecido a Sofía de Sofía Vergara. No, ya no se parecen mis bellas. Les digo cómo cambia la nariz de uno. Ya en casa es totalmente diferente. Ahora, este dice que de salida tiene frambuesa y grosella roja. Y de corazón tiene flor de azar de naranjo y fresia. De base tiene almizcle y sándalo. Lo que más le siento aquí es la flor de azar, pero de una manera bastante cítrica. La frambuesa está ahí, pero es como una frambuesa acidita. No la siento como una frambuesa dulce. No es una frambuesa ni dulce, ni frutal, ni jugosa. La fragancia esta de acá de Benetton es bastante cítrica para mí, pero quiero decirles algo, mis bellas. Y es que la chica que me atendió en Fry Check, que por cierto, muchos saluditos para ti, mi bella. Si es que estás viendo este video, le dije que hacía videos, oigan, de perfumes. Y bueno, estuve ahí platicando con ella, echándola platicada cada día en a gusto. Y ella me dijo que ella sentía este perfume de Benetton dulce. Y yo me quedé así como que, ¿qué? O sea, para mí es como súper así, para el veranito, como para el calorcito. No me acuerdo si le dije que me parecía cítrico, pero sí me parece cítrico ahora que lo huela aquí. Sí me parece que es cítrico. Le siento muchísimo una flor de azar, pero es como una flor de azar bastante más fresca, limpia y cítrica. No sé por qué, pero la siento de esta manera. La frambuesa no se la logro detectar como una frambuesa así dulce, les digo. O sea, es una frambuesa más ácida. La grosella roja no se la detecto para nada. El almizcle sí está ahí como para darle a la fragancia ese toque a limpio. Es una fragancia que huele mucho a limpio. Así que si te gustan ese estilo de fragancias, las fragancias florales, frutales, frescas, cítricas, te va a encantar porque huele mucho a eso. Huele mucho a cítricos. Aunque no lleve cítricos, pero no sé por qué mi nariz le percibe ese olor. Ahora, también me traje Shans o Tendré, que también es de los últimos lanzamientos de Freyche. Es un perfume sumamente fresco, pero floral al mismo tiempo. Huele a recién salida de la ducha. Huele también mucho como a champú, pero champú así con aroma frutal limpio. Es un aroma muy femenino. Me encanta porque es así como que perfecto para el verano, perfecto para días calurosos. Esos días donde está el solecito, a todo lo que da. No sé, así me evoca este perfume. Se me hace un perfume muy limpio, ¿saben? O sea, para esos días donde uno quiere oler limpia, quiero oler así como recién salida de la ducha. A eso me recuerda muchísimo. Ahora, este perfume me gustaría comprarlo en el original. Oigan, pero ahora que ya lo sacó Freyche, la verdad es que ya no siento que sea tan necesario comprar el original. Y es que también el original no tiene como que un súper desempeño escuchado. De hecho, mi mamá lo tuvo hace muchísimos años el original. Y recuerdo que a ella sí le duraba bastante, pero ahorita no sé si ya se encuentra reformulado ese perfume. Y me da miedito como comprarlo y que no me dure nada. Así que yo creo que me voy a quedar con la versión de Freyche para no errarle, para no gastar lo que cuesta el de Chanel. Y después arrepentirme porque no tiene buena duración. Y pues sí, es un perfume muy bonito. Este tiene notas de salida de membrillo, lleva toronja, de corazón tiene jacinto, jazmín. Y de base tiene almiscle, iris, cedro de Virginia y ámbar. Lo que más le va a sentir es la toronja, el jazmín, el almiscle, el iris. También la nota de membrillo porque tiene este punto como medio frutalito, cítrico, fresco. Pero luego tiene este fondo, este fondo amaderado por el cedro de Virginia. Algo atalcadito, pero no demasiado. No llega a ser muy atalcado. La verdad es que la dosis atalcada es bastante mínima en este perfume. Nada más como para dar a la fragancia un toque a limpio. Y por el almiscle también va a tener este toque como a pulcritud, fresca. Es una fragancia muy, muy bonita que les recomiendo un montón probar en Freyche. Y bueno, también me traje la versión Eau Freyche de Chanel que también sacó Freyche. Esta es una versión más cítrica del que les acabo de hablar. Este es un perfume como muy unisex. También lo veo unisex, pero tiene mucho cítrico este acá. Huele mucho como a limón, como a naranja, como a toronja. Sí, mucho cítrico. No sé si lleva en mandarina. También me da como que estos aires de mandarina. Voy a revisar las notas, mis hermosas. Ok, no lleva mandarina, pero de salida tiene limón, tiene cedro y sidra. El limón aquí se siente muchísimo. De corazón tiene jacinto de agua, pimienta rosa y jazmín. De base tiene patchouli, almiscle blanco, vetiver, madera de teca, iris y ámbar. Lo que más se le siente aquí es el limón junto con el cedro y la sidra. También el almiscle blanco está ahí, pero la fragancia en sí es bastante más cítrica. Es muy fresca. El siguiente es de la Coast y se llama 1212 Rose for Her Eau de Parfum. Ahora, este es un perfume con mucha rosa. También lleva almiscle, por lo que va a ser una rosa limpia. Una rosa así bastante natural, la siento yo. También es fresco. Es un perfume fresco, algo aromático, levemente atalcado y muy almisclado. Aquí hay mucha limpieza en esta fragancia. Ahora, esta fragancia tiene notas de salida de mandarina y de menta. De corazón tiene rosa, frangipani y de base tiene almiscle y almiscle hambreta. Aquí lo que más le va a sentir es como una rosa fresca por la menta, pero la menta no está muy predominante en esta fragancia. Solo está ahí para otorgarle algo de frescura. Sin embargo, el almiscle sí que se lo va a sentir. El almiscle le va a dar este punto algo atalcado y sí, algo limpio. Es una fragancia muy bonita que les recomiendo un montón probar en Fraiche si pueden ir a la sucursal y pedir una muestra de esta fragancia. Es muy suave, muy sutil. No la siento para nada estridente, ni muy empalagosa, ni muy intensa. Es una fragancia muy, muy sutil. En Fragrántica la comparan mucho con Delina tradicional de Parfums de Marly, por si quieren saber a qué perfume se parece. Bueno, va más o menos por esos rumbos, por lo que dice Fragrántica. El siguiente perfume es Boche Viva. Este acá es un perfumón, oigan. Es un perfume bien elegante. Un perfume algo frutal, pero elegante. Tiene este toque así como que perfumy. No es un frutal fresco y hasta no. Aquí hay dulzor, aquí hay mucho, mucho dulce. No se lleve cereza, pero les siento por ahí una notita así como de frutos rojos. Vamos a revisar sus notas. Ok, no tiene cereza, pero lleva mandarina, vainilla y abatonca. Y muchas veces esta combinación de notas me da a mí la impresión de que huelen a cereza. No sé por qué, pero esta combinación me gusta mucho a mí personalmente, porque amo la cereza en los perfumes. Y cuando hay esta combinación, sé que me va a gustar el perfume, porque sé que va a tener este deje como a cereza fresca. Ahora, este de salida tiene mandarina, bergamota y jengibre. Y de corazón tiene flor de azar y gardenia. De base tiene vainilla, abatonca, almizcle, sándalo y musgo de roble. Es una fragancia donde la mandarina, la vainilla y el abatonca están bien presentes, pero sobre todo la flor de azar. Es un perfume sí algo floral, no demasiado floral. La verdad es que la combinación de la vainilla, el abatonca y la mandarina hacen que este toque floral se apague bastante y se convierta en un perfume dulce, sí, pero elegante. Es un perfume sumamente elegante. Yo lo que más le siento aquí es una vainilla envuelta por esta mandarina y con estos toques de abatonca delicioso. Es una fragancia que recomiendo un montón para aquellas personitas que amen las fragancias así, como que sean muy femeninas, cero complicadas, fragancias dulces, pero con un poquito de profundidad. Esta es una fragancia de esas, de las que no te quieres complicar la vida, ¿saben? Pero huele rico, huele bien, huele dulce. A eso huele. Para mí esto es muy, muy bonito. El siguiente no estoy muy segura si es reciente lanzamiento, pero si alguien sabe, no se lo dejas saber en los comentarios de aquí abajito. Y les estoy hablando de Gucci Netari Fiori. Creo que así se llama el perfume, no sé si así se pronuncia, pero bueno. Este tiene notas de salida de jengibre, rosa, de corazón tiene nardos, jazmín, madre selva y camila. Y de base tiene almizcle, osmanto, olivo loroso y patchouli. Esta es una fragancia donde resaltan muchísimo los nardos. Como pueden ver no las he atomizado todavía, mis bellas, por eso como que de repe se traba el de este, pero porque no las he atomizado, es la primera vez. Esta sí es una fragancia muy bonita, es una fragancia bien floral. Esta sí es de las más florales de las que les voy a estar mostrando el día de hoy en este video. Es una fragancia donde los nardos están bien presentes. Son estos nardos envueltos por el almizcle con estas pizcas de jengibre, por lo que van a ser algo limpios. Se siente muy delicioso este aroma, la verdad lo disfruto un montón, me gusta bastante. Es un aroma que sí encuentro algo maduro, pero hermoso. O sea, es de esos aromas de los que se sienten bien naturales. Los nardos aquí se sienten muy naturales. El jazmín también, esta nota de jengibre, la vas a sentir en su salida. Luego conforme va secando se va volviendo más cremosito por el olivo oloroso. Y luego con este toque de almizcle. Es una fragancia sumamente rica, sumamente deliciosa, que les recomiendo un montón probar. Si les gusta la nota de nardos, les va a encantar, porque los nardos aquí son los protagonistas en esta fragancia. Otro perfume que acaba de sacar Fraiche es So Ocho de Victoria's Secret. Esta es una fragancia que lleva manzana, lleva también cítricos, lleva rosa, lleva orquídea, hiedra y notas amaderadas. Ahora, este perfume es muy frutal floral. Aquí sí hay un poquito más así como de frutas, como la manzana. Pero también le siento alguna otra fruta. No sé qué es, pero me da la impresión como si llevara pera o algo así. Es limpia por esta nota de cítricos que tiene, pero es una fragancia donde la rosa también está ahí, pero de una forma bastante más sutil, más calmadita. Lo que más le vas a sentir es la manzana. Aquí la manzana reina muchísimo. Es una fragancia muy bonita, muy así, perfecta para el diario, perfecta también así como para salir al café con tus amigas. Además, una fragancia que encuentro también algo limpia. De hecho, todas estas fragancias también las compré, mis bellas, porque se me hacen perfectas para el verano. Siento que son ideales para días calurosos. Por eso todas van así como que del mismo estilo, de que florales, frescas, cítricas, frutales. Porque lo hice con la intención de usarlas en este verano. Pero sí es muy bonita. La verdad me gustó mucho esta fragancia. Me recuerdo otro perfume, pero ahora mismo no me puedo acordar de cuál. El siguiente es Le Interdit, pero la versión Rouge. Ahora, yo quería comprar el original de esta versión. El clásico, digamos que llegó un punto en el que me cansó del perfume. Porque sí, me la bañé con las atomizaciones y nunca debí de haber usado más atomizaciones de la asquera. Por lo que mi olfato se cansó de ese aroma y me agobió. O sea, llegó un punto en el que me agobió y ya no lo podía oler porque me producía mucha jaqueca. Pero sí es verdad que le traía muchas ganas a la versión Rouge. Porque pensé que era una versión que quizás me iba a gustar más. Que no iba a ser como que tan acá intensa. Pero no la he probado todavía. Así que la pedí en Freiche. La probé ahí en Freiche y sí se me hizo bastante similar al original. Pero bueno, es verdad que había probado muchos perfumes ese día. Bueno, el día que fui a comprar estas fragancias. Entonces no tuve como que la oportunidad de olerlo así bien bien. Pero bueno, ya lo estoy oliendo aquí. Es una fragancia que sí se siente como el original. Bueno, el clásico. Pero esta versión, la Rouge, tiene un punto más amaderado y especiado. O supongo que por el jengibre. Este tiene notas de salida de jengibre. También tiene naranja sanguina. De corazón tiene nardos, jazmín, pimiento. Y de base tiene sándalo, patchouli y vetiver. Ok. Es una fragancia que no me termina de convencer mis bellas. Creí que esta me iba a gustar más. Pero la siento bastante especiada por la nota de jengibre. Y la combinación del jengibre con el patchouli no es una combinación que me agrade tanto. Creí que me iba a gustar más, ¿saben? Pero no está mal. La nota de nardos está bien. Me gusta, pero no es algo que me enloquezca. O sea, sí me gusta la nota de nardos cuando los nardos se encuentran bien compuestos. Como por ejemplo en esta fragancia que les acabo de mostrar de Gucci. Que es Gucci Netari Fiori. En este perfume los nardos están riquísimos. Pero cuando los nardos se encuentran así como está en esta versión de Le Interdit. En la versión Rouge. No me encanta. Son como unos nardos muy punzantes y muy toscos. Y luego bastante especiados por la nota de jengibre. No me termina de convencer. No sé qué está pasando, pero no me encantó. Y es muy raro porque si se fijan. El Gucci Netari Fiori también lleva jengibre, nardos y patchouli. Pero me imagino que los manto, el olivo loroso. Le está dando a la fragancia este punto cremoso que hace que los nardos no sean demasiado punzantes. Pero en esta fragancia de Le Interdit Rouge. No hay nada que sea como vainilla, abatonca, algún bálsamo del Perú o algo así. O también crema batida, olivo loroso. Algo así que como que amortigüe esa nota especial del jengibre y que no sea como que too much. Pero bueno, la voy a seguir probando. Quizás es solamente ahorita. Ya después que la pruebe bien, ya les cuento qué tal. Pero primeras impresiones de esta no fue uno de mis favoritos definitivamente. El siguiente es Sisterland Red de Benetton. Este se me olvidó mencionárselos hace ratito. Este tiene notas de salida de durazno, toronja, de corazón, tiene flor de iris y rosa. Y de base tiene ámbar y praline. Ok, esta es una fragancia bastante más... ¡Ay! Me cayó en el ojo, oigan. Ok. Ok. Dificultades técnicas. Ya vuelvo, mis bellas. No se me vayan. No puedo abrir el ojo. Bueno, ahí si me ven el ojo rojo es porque me cayó perfume en el ojo. Y Dios de mi vida, se siente horrible. Pero bueno, lo voy a atomizar aquí en la tapita mejor. Ya no al aire. Es que estos atomizadores de Fraiche a mí me gustan mucho porque la verdad abarcan bastante bien. Pero hay que tener cuidado de no atomizarlos muy cerca del rostro. Porque como abarcan mucho, sale bastante producto. Bueno, es muy probable que si lo atomizas cerca del rostro te caiga en la cara. Pero bueno, este es un perfume donde el iris está bien presente. Y la nota de rosa en mi nariz. El ámbar también. El praliné no se lo logro distinguir muy bien, la verdad. Pero sí, lo que más le siento es el iris, la rosa y el ámbar. Es como una rosa atalcada, pero endulzada por este ámbar. Pero no es un dulce como el praliné. No. Aquí el dulce está como más un dulce elegante, no gourmand. No es para nada gourmand. Es bastante más atalcado este aroma. Es un aroma muy rico, me gustó. Es bastante diferente, ¿saben? No siento que tenga algo así en mi colección. Si te gusta la nota de rosa, si te gusta el iris, te va a encantar. Ahora, esta fragancia me dijo la señorita que me atendió. Que era de sus últimos lanzamientos también. Que era la versión más actualizada de Flower de Kenzo. Pero no pude encontrar las notas en Fragrántica, mis hermosas. Pero este se llama The New de Kenzo. Ok, bueno, vamos a ver. No estoy muy segura qué fragancia es esta, si sea la misma que Flower de Kenzo o si es otra diferente que hayan sacado. No tengo idea, pero bueno, vamos a probarla. Ok, esta la probé en tienda y la verdad se me hizo bastante similar a la primera versión. Bueno, a la versión Flower de Kenzo. Solamente que esta es como un poquito más jovial. Es como la versión más juvenil de esa fragancia que a mí me encanta. Me fascina Flower de Kenzo. Se me hace una fragancia súper, súper bonita. De las dos, yo creo que me quedaba con aquella, ¿saben? Es que esta acá siento como que, o sea, sí me gusta. Es bastante atalcada, pero no me termina de convencer. Siento que esta tiene más vainilla. Como que le agregaron más vainilla. Sí disminuyeron la nota esta atalcada. Que creo que llevan violeta o iris. Algo así. Y le aumentaron la vainilla y se siente como más cremosito, dulce. Pero, no sé, no me encanta tampoco esta fragancia de acá. Prefiero el clásico. Prefiero el aroma. O sea, no el original. El original sí me gusta mucho. Pero la versión de Fraiche Flower de Kenzo. Esa versión me gusta más que esta versión que se actualizó de la fragancia. También me traje, bueno, este no es su nuevo lanzamiento. Pero desde cuándo que me lo quería traer. Y es Moonlight de Ariana Grande. Este es uno de mis perfumes favoritos de todos los tiempos. Y dije, lo tengo que tener en Fraiche también. Porque me encanta. Es un perfume que lleva zarzamora. Lleva malvavisco. Los tengo que comparar los dos. A ver qué tanto se parecen. Les voy a platicar de las notas de este perfume. Este lleva notas de salida de ciruela. Lleva grosellas negras. Creí que lleva zarzamora. Pero no lleva zarzamora. Pero bueno, lleva ciruela. Lleva grosellas negras. Lleva de corazón malvavisco. Peonilla. Y de base tiene vainilla. Sándalo y ámbar. Ok. Esta es una fragancia que, a ver. Vamos a atomizarla en piel. Porque no logro percibir muy bien el aroma. Acá en la tapita. Vamos a ver en piel cómo se transforma. A ver. Sí se parecen mis bellas. Pero no es exactamente igual. ¿Saben? O sea, tienen diferencias los dos. Pero sí es dulce. Solamente que este lo encuentro más cítrico. O sea, siento que la nota de grosellas negras está más presente en esta fragancia. Mientras que el malvavisco va quedando un poquito más de fondo y la vainilla también. La peonilla se siente más en el de fraiche y las grosellas negras y con este fondo de malvavisco. Mientras que en el original se siente muchísimo la nota de ciruela y la nota de malvavisco junto con la vainilla. La peonilla en el original no se siente tanto. Pero aquí en el de fraiche sí. Ok, ya se está secando y ya se está sintiendo más cremoso por la vainilla. Pero este sí es un cremoso más dulce, no tan floral como el anterior. Este sí ya es más dulcecito, más a malvavisco. Me está gustando. Sí siento que se está apareciendo más en el secado que en la salida. Sí es un perfume que les recomiendo probar. Si están buscando un perfume dulce en fraiche con nota de malvavisco, que lleve peonilla, que lleve frutas, les va a encantar porque huele riquísimo. El siguiente es Tresor Midnight Rose de Lancome. Este tampoco creo que sea nuevo lanzamiento según yo. Si alguien sabe, nos lo dejas saber en los comentarios de aquí abajito. Este lo probé en tienda, me gustó mucho. Es un perfume que lleva muchísimos frutos rojos, lleva rosa. Un perfume muy bonito. Lleva patchouli, si mal no recuerdo. Vamos a revisar sus notas. Tresor Midnight Rose. Lleva notas de salida de frambuesa y rosa. De corazón tiene casis, pimienta rosa, peonía y jazmín. Y de base tiene vainilla, almizcle y cedro de virginia. Es un perfume donde destaca mucho la frambuesa y la pimienta rosa. También el grosillero negro está ahí para darle a la fragancia este punto frutal herbal. Y también está muy presente la nota de rosa. Se me hace un perfume muy bonito, muy elegante. Es muy rico. Si les gusta la frambuesa y la rosa, les va a gustar. La siguiente fragancia es esta de por acá. Esta es de Rochas y es la Girl. No conozco esta fragancia en original, pero bueno, vamos a ver las notas, a ver qué notas tiene. Esta la siento bastante cítrica. Lleva notas de salida de neroli. Lleva también grosellas negras, pimienta rosa y de corazón tiene flor de azahar, jazmín y orquídea. De base tiene vainilla, sándalo y cedro. No lleva ninguna nota cítrica y les siento una nota cítrica por ahí. No sé si sea la flor de azahar del naranjo, con la pimienta rosa y las grosellas negras. Pero bueno, se les siente mucho este olor así como a cítricos. Es algo dulce, pero no demasiado, no llega a ser en palagosa. Es bastante más cítrica, fresca. Es una fragancia muy bonita para el verano, me gusta. La flor de azahar destaca bastante en esta fragancia, así como las grosellas negras. El neroli no se lo puedo percibir mucho. El jazmín, digamos que está ahí para darle a la fragancia este punto floral blanco, en conjunto con la flor de azahar y también la orquídea. Pero lo que es la vainilla, no es que se la sienta demasiado, pero sí le va a dar este puntito levemente dulce. El sándalo no se lo siento, ni el cedro tampoco. Para mí aquí son grosellas negras con flor de azahar. Y bueno, también me compré un agua de colonia de rosas. Esta fragancia me enamoro, oigan, de verdad. Son puras rosas, huele a agua de rosas, a eso huele. Dice que perfuma y refresca la piel. Me imagino que es de esas aguas de colonia que son perfectas, ideales para cuando te acabas de salir de bañar. Te la pones así en los brazos. A ver, vamos a ver. Te la pones así y vas a andar oliendo delicioso. Ay, sí, esta huele precioso, precioso. Me encanta. No tengo ningún perfume que huela así como esto, así que estoy muy, muy feliz de tener esta agua de colonia. Aparte de que amo las rosas y me encanta cuando huele así a agua de rosas. Ese olor me mata. Es que yo soy muy fan de ese olor. Me encanta. Y ya por último, mis bellas, me falta probar este Hermist para el cabello. Este, les digo, lo pedí en el aroma de Lost Cherry de Tomford. A ver, vamos a atomizarlo. Vamos a quitar el seguro. Me agrada un montón la botellita porque se le puede poner seguro y se lo puedes quitar también. Vamos a ver. Huele muchísimo a cerezas. Es que este aroma me encanta. De todos, mi favorito, mi aroma favorito definitivamente fue Lost Cherry de Tomford. Este perfume de ahí, Fray Che, de verdad se la rifó. Con ese perfume andas arrasando, pisando fuerte. Es de ese tipo de aromas. Me encanta que hayas sacado este perfume para el cabello con ese aroma porque de verdad me super, mega, ultra encantó. Ahora lo vamos a probar. A ver qué tal. Oigan, sí aporta brillo. Aquí dice que realza el brillo y desenreda. Ok. Dice que tiene también aceitito de argán, lo cual está muy, muy genial. A ver, ahí ustedes pueden ver. Vamos a ponernos un poquito acá. Lo que sí no sé es que si este te lo puedes poner así, aquí arriba. Pero bueno, yo me lo voy a estar poniendo de medias a puntas porque saben que tengo el cabello bien grasoso y no ocupo tanto brillo acá en esta parte de arriba. Pero en medias a puntas siento que está súper bien. Así que bueno, ahí ya tengo mi pelito perfumado, oigan. Y es más, me voy a poner también mi perfume de Lost Cherry. Vamos a ver. Ay, oigan, ya me lo iba a poner en la cara como setting spray para maquillaje. Pero bueno, vamos a ponernos así. Ya saben que a esta muchacha le encanta perfumarse y más con estos aromas de cereza. Amo la cereza. Creo que es de mis notas favoritas, oigan. Pero bueno, mis hermosas, hasta aquí el video del día de hoy. Espero que les haya gustado mucho. Si fue así, saben que no olviden darle manita arriba. Muchísimas, pero muchísimas gracias, mis hermosas. Y nos vemos un rondito por aquí, por estos rumbos, en un próximo video. Bye.